El equipo gestor de Morazán está compuesto por el Consejo Nacional de Protección Integral a Niñez y Adolescencia, Instituto Crecer Juntos, Ministerio de Salud, de Educación y de Gobernación, quienes acompañan el esfuerzo y representan a las demás instituciones. Hoy presentaron el plan de trabajo a implementar en el marco de la ley Crecer Juntos a la red de primera infancia. Esta mañana es la primera reunión de trabajo que se tiene como Consejo Gestor del CONAPIEN a nivel de Morazán. Como Gobernación somos el ente que a nivel territorial e interinstitucional nos encargamos de la parte articuladora, es decir, donde convergen las instituciones que por la misma ley Crecer con Cariño y la política Crecer Juntos como tal deben de estar inmersos en este plan. De hoy estamos aquí en esta reunión, como lo decíamos anteriormente, de trabajo y de planificación para el resto del año y cómo se van a ir generando productos de trabajo de cada uno de los comités locales de derechos en los municipios. En el departamento de Morazán existen los comités locales de derechos, por medio de los cuales están dando cumplimiento a la ley Crecer Juntos, con apoyo de las diferentes instituciones, los buenos resultados se están viendo y sobre todo se esperan las mejoras en las nuevas generaciones. Recordemos que a nivel local son los comités locales de derechos los que se encargan de eso, donde están integrados Educación, Salud, el CONAPINA, los consejos municipales y entre otras instituciones de apoyo. Y a nivel de departamento, pues que es la parte que es la que dirige todo el trabajo territorial en el departamento y que es el equipo gestor el que va viendo cada uno y que va marcando la pauta y todo eso, también acompañados por el Instituto Crecer Juntos. Por medio de las nuevas políticas implementadas y promovidas desde el despacho de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, está trabajando en un plan de trabajo que les conforman el equipo gestor en Morazán, ya que pretenden desarrollar acciones en beneficio de los menores de edad. El gobierno del presidente Nayib Bukele, lógicamente en este tema encabezado por la Primera Dama, Gabriela de Bukele, ha hecho toda una preparación, toda una integración de diferentes componentes donde nos permita a los niños y niñas desde el momento de su concepción hasta la edad de los 7 años, que es su infancia principal, poder tener ese ambiente de desarrollo donde se pueda, ya con el paso del tiempo, verse una mejor persona y todo eso. Al final ese es el objetivo, ser mejores personas y que contribuyamos al desarrollo social. Ese es el principal objetivo una vez ya cada niño o niña entra en la fase de crecimiento y desarrollo y que al final de cuentas esto sí nos va dando resultados. Claro, los resultados no van a ser de la noche al amanecer, sino que esto entiéndase que es un proceso progresivo que se va a ir llevando con el paso del tiempo y que con los años vamos a ver los mejores resultados. La ley Crecer Juntos tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de toda niña, niño y adolescente, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se establece un Sistema Nacional de Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia con la participación de la familia e instituciones. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.